Despacito, despacito, tres, ok ahora sigo yo, uno, te salvaste, uy, duele, a ver, duele, uno, te salvé, no es cierto era tres, no es uno, es uno, ahí está, sigo yo, sigo yo, no, pues tu hermano no, ya no va a jugar, tres, oh, oh, uno, uno, respetelo, dos, tres, no, acá, 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 no, 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 tres, tu, ay, no sé, uno, ahí está, sigo yo, uy, ya estoy viendo aplazado, tres, uh, oh, uno, no, de acá atrás, dos, ay, jiji, 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 a ver, uh, uh, ahora me, ay, yo quiero un aplazado, dos, dale, despacito, uno, dos, 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 uh, oh, uno, uh, jeje, y, dos, 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 ahí está, ok, estoy voy yo, arriba, uy, tres, ah, jajaja, ¿dónde está? ahí está, te tocó tres, ahí está, dale, 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 despacito, uno, uno, dos, tres, ahí está, ya, ya leíste, dos, ah, jajaja, ah, tres, ¡ay! ¡Papá!